Aquí les traigo los plátanos maduros al caldero, así le llamo yo, pero usted le puede llamar como usted quiera, no hay problema con eso. Ponemos un poquito de aceite en el sartén y rociamos azúcar. Esto es para caramelizar. Cuando esté de este color agregamos los plátanos, lo dejamos más o menos un minuto y volteamos. Hacemos todo esto con todos los plátanos que están ahí. Le agregamos un poquito de agua. El agua se va a tener un poquito oscura, pero no pasa nada, es normal. Y le vamos entonces a agregar canela y malagueta, un poquito de sal y le vamos a rociar un poco más de azúcar. Luego vamos a tapar y vamos a dejar que hierva ahí alrededor de 5 a 7 minutos tapado. Luego vamos a destapar y vamos a dejar que termine la cocción ya con el destapado. Cuando el líquido esté con esa consistencia, ya está. No queremos que quede muy pesado. Y este es el resultado final. La receta me la han pedido unas cuantas personas, así que aquí las tienen. Bueno, realmente nadie me la pidió, pero yo como quiera se la quiero dar porque me hace sentir importante, ustedes saben.